Salseros de la capital Este 31 de mayo Llega a Ascanio Disco Bar La combinación de la Salsa Romántica 2 Presentando en vivo a Antony Colón Antony Colón Información y reservas En el 322 631 6542 350 780 5380 Y 313 428 7754 Cupo Limitado Pensar en una solución Que sea a corto tiempo Acabar la rutina Es el final de esto ¿Cómo será? Cuando se acabe el amor de los dos